Bienvenidos amigos una vez más a un nuevo video para The Alejo Videos Channel Ando trabajando, fíjense estoy todo chivado Pero ustedes saben que siempre lo importante no es el envase, sino el contenido Y en este momento que la gente anda comprando muchos aire acondicionados Vení a hablar un poquito de eso Yo no soy un instalador ni nada menos, nunca instalé ninguno Pero cuando uno averigua, que se yo, se averigua algunas cosas técnicas Para que no te embromen, digamos Y si son pequeños datos que los voy a pasar en este breve video, de acuerdo Que hay que tenerlo en cuenta La primera medida que hay que tener en cuenta si van a comprar un aire acondicionado Hoy en día te conviene que sea frío o calor ¿Está bien? Para mí, porque si no te queda prendido durante el verano Y después durante todo el año no funca más, digamos Entonces te conviene que comprar algo que te sirva todo el año Eso como primera medida Después, he visto que la gente te dice Che, ¿cuántas frigorías necesito para mi casa? Y toda la milonga Porque yo no sé, tengo una pieza así, o sea Bueno Les voy a comentar cuál es la regla básica que se usa Para calcular las frigorías que necesitas en tu casa, ¿de acuerdo? Se calcula 60 frigorías por metro cúbico ¿Ustedes dicen qué? Un metro cúbico, qué sé yo ¿Ustedes miden una pieza en largo? ¿El ancho y el alto? ¿Lo multiplican todo eso? O sea, multiplican el largo Por el alto Por el ancho Lo multiplican por 60 y eso te da las frigorías que necesitas Es un cálculo aproximado Pero está muy bien y se acerca muy bien a la realidad ¿Está bien? 60 frigorías por metro cúbico ¿De acuerdo? ¡Qué calor que tengo! Necesito una birra ahora ¿De acuerdo? Ese es el cálculo que tiene Y siempre le calculan un poquito más, ¿vieron? No una aguasada, pero un poquito más como para estar cubierto Después, una cosa Una vez me pasó Que yo había calculado todo Dije, a ver cuántas frigorías necesito para toda mi casa Un departamento que tenía una habitación, otra habitación Un baño, un comedor y una cocina Y dije, acá necesito 4.000 frigorías Entonces puse el aire en el comedor y dije, acá 4.000 frigorías Esto es lo mejor que me puede pasar Esto enfrío toda mi casa Pindonga Porque en el mío están las paredes Y todo eso no te va el frío para todos lados ¿De acuerdo? O sea que, calcule más o menos por ambiente un aire, ¿no? No van a andar comprando uno para todo Porque no te va a alcanzar Te lo digo por experiencia propia Esto es tu consejo de experiencia propia No de instalador Si ustedes quieren un instalador Se hacen un curso instalador o contratan un instalador Yo te digo los cálculos que vos tenés que tener 60 frigorías por metro cúbico ¿De acuerdo? Después, guarda con Si pones todo Un aire para toda la pieza Para toda la casa Porque capaz que no te alcanza Por más que Capaz que en el comedor te congele frío Y en las piezas no llega Así que, ojo con eso Eso que te asesore bien Un instalador de aire acondicionado Otra cosa que hay que tener en cuenta Es cuidado con las frigorías Cuando la van a comprar Porque muchas veces Los vendedores Porque parece un número más grande Te lo venden en watts ¿Está bien? Y vos necesitas calcular frigorías Porque sabés que 60 frigorías Por metro cúbico aproximadamente Entonces decís Ah, necesito de 3.000 frigorías Entonces compra el de 3.000 watts No Porque el de 3.000 watts Es menos frigorías Que el de 3.000 frigorías ¿De acuerdo? ¿Cuál es el cálculo? ¿Cuál es el cálculo para convertir? Frigorías a watts Si vos te multiplicás Los watts que te dice el equipo Por 0,86 Una vez que multiplicás Ese número en watts Que te ofrece el vendedor O el cartelito del producto Lo multiplicás por 0,86 Y te va a dar las frigorías Que tiene ese equipo De aire acondicionado Así que, ojo con eso No confunda los watts Con los Con las frigorías ¿De acuerdo? Pueden decir Ah, yo necesito 3.000 3.000 Le dice 3.000 3.000 Pero le falta ver La letra que tiene al final Eso te lo hacen a veces Como una picardía de venta Porque dice Parece más grande el número ¿Viste? Porque vos decís 3.000 frigorías Capaz que son Capaz que son más watts ¿Viste? Entonces vos lo ves Pero no Lo tenés que multiplicar Los watts por 0,86 Y te da el número en frigorías ¿De acuerdo? Otra cosa a tener en cuenta Es el tipo de clase Que tienen los aire acondicionado No es lo mismo Un clase A Que un clase C Y todo eso Hay distintas escalas Y cuanto Cuanto más A es Digamos Cuanto más se acerca La A es mejor Y cuanto más se acerca Para abajo Peor Digamos Ustedes tienen que comprar Siempre Lo ideal es clase A Que tiene buen rendimiento Consume poco ¿Está bien? Lo ideal es eso ¿Está bien? Así que Téngalo en cuenta Muchos Aires frío Calor Te dan El modo frío El modo frío En clase A Y el modo calor En clase C Así que Pero bueno Eso ya es un tema A tener en cuenta En distintos precios Ahí varía la cantidad de precios Si vos querés clase A En todo Frío y en calor Bueno Hay que pagar más ¿De acuerdo? Yo tengo acá Mi ayuda en memoria Por eso miro para abajo Así que no es que Les estoy faltando el respeto Ni los miro Ni nada ¿Qué más? Los cables que necesitan Para su instalación eléctrica Los cables que necesitan Para su instalación eléctrica El último aire que me compré Me consume 6 Amper ¿De acuerdo? Así que en un toma Que sea para 10 Amper Me alcanza Con cable de 2 milímetros y medio Pero tengan siempre cuidado Porque hay muchas casas Y más Y son más antiguas Que tienen los cables Que tienen los cables Muy finitos Muy finitos Inclusive 0.75 Para un enchufe Así que Siempre que vayan a comprar Un aire Chequen que su instalación Este acorde A los requerimientos De consumo Del aire acondicionado En cuestión ¿De acuerdo? Porque ustedes van a comprar Y se pum Y salta la térmica ¿De acuerdo? Ojo con eso Eh Acuérdense que son 6 De 6 a 10 milímetros De 6 a 10 Amper Por milímetro cuadrado Yo hice un par De charlas De videos Todo eso Pueden chequearlo En mis videos Anteriores En mi canal De Alejo Videos Y ahí ven todo ¿De acuerdo? Finalmente Finalmente He mostrado otra vez Un aire que me compré Un aire marca Top House Los que venden Del supermercado Cotto No sé si venden De otros países Quizás no lo conozcan Esta marca Esos aires generalmente Se construyen En el sur Junto con VGH Son todos los mismos ¿De acuerdo? Acá generalmente Los hace toda una empresa Solo en el sur Del país Y listo Me compré Eh Me compré El aire frío calor Bien Consideraciones A tener en cuenta Yo ahora les voy a poner Unas fotos De cómo es el aire frío calor Tienen que tener Una manguera A una ventana Eso sí Porque como está Todo en uno ¿De acuerdo? Entonces tienen que poner Por desay el calor Del equipo A una ventana A una ventana De A la calle ¿De acuerdo? Después tienen La manguerita Desagote Como cualquier aire acondicionado Eh Consume Más o menos 5 Amper Es de 2700 frigorías Que era para donde Yo lo necesitaba Eh Es un poco más ruidoso Es un poco más ruidoso No mucho más que el otro Pero es un poquito Más ruidoso Y Eh Se ahorra la instalación De tener que andar Rompiendo las paredes Pasando caños Es una opción Y vale Un poquito menos Que el aire común Pero está buenísimo La verdad Es práctico Lo mueves de un lado Para el otro Tiene ruedita Lo que sí Tiene que tener siempre Una ventana cerca Para donde sacar el aire Caliente ¿De acuerdo? Eh Ese aire acondicionado Que me compré Tenga mucho cuidado con esto Porque Tiene Modo frío Y modo calor Stop El modo frío Modo frío aire normal Clase A Excelente Ahora El modo frío No es frío de aire acondicionado Que es cuando invierte una válvula Dentro y todo eso No Es modo calor Pero modo caloventor ¿De acuerdo? Así que tengan cuidado con eso Así que tengan cuidado con eso Porque la gente se lo compra Y dicen Ah Si ves como Es un aire acondicionado No Es solo frío Y tiene caloventor adentro Que no es lo mejor El caloventor consume en ese caso 6 amperes y medio Y el aire acondicionado 4 amperes y medio Claro Porque es resistivo puro El que es modo calor ¿De acuerdo? Nada más Eran estos datos Que quería dar al pasar Que Que es interesante Tenerlos en cuenta Más que nada El de los watts a frigorías Y el de la cantidad De frigorías por metro cúbico Es algo Que se Hay que tenerlo muy en cuenta Porque después Que compras un aire Y te queda chico Y te querés matar Tenés que andar cambiando Es un desperote Nada más Nada más Nada más Voy a ver si ahora Les dejo alguna foto Del aire acondicionado portátil Y alguna pruebita De como anda O no Vamos a ver que sale Adiós señores Vamos a prender el aire Tengo el enano acá Vamos a ver Fíjense Tiene el aire El freón R410 Esta es la marca Esto Los controles Los que les decía Donde sale El líquido Acá Tengo siempre una jarrita Y tiene esta manguera Que esta manguera Va con un acople Acá afuera A toda esta tabla Que tiene acá Que se acopla A una ventana ¿De acuerdo? O sea que tiene que tener Tipo una ventana Tipo hoja Y ahí Y ahí se ve Fíjense Parece el de Wall-E La película Wall-E Tiene un poco de ruido Fíjense 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 Que esta en En 0.8 0.08 Era cuando arranque el aire Pimba 3 Después empiezo a aumentar un poquito Llega hasta 4A Llega hasta 4A Ahí está Poquito a poquito ¿De acuerdo? O sea Consume poco Consume poco ¿De acuerdo? Bueno Nada más Era para explicarles un poquito Fíjense Este es el ruido No sea no Es que hace mucho más ruido Habría que ver otras marcas Habría que ver otras marcas Si no hace más ruido Pero la verdad Que tira lindo Tiene acá para oscilar Y oscilan las paletas estas ¿De acuerdo? Y después tiene Si es frío Calor No sé cuánto Nada más Estimados Nada más Les mando un gran saludo Suscríbanse Vamos a seguir subiendo Perdón el cuelgue Porque estuvimos ocupados Haciendo cosas Pero vamos a volver ¿De acuerdo? Un abrazo Chau Chau